¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Fer Paguada y el día de hoy haremos el Si te ríes, pierdes. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es que yo voy a ver videos de risa y si pues me río, me van a quebrar un huevo en la cabeza. Y sí, vamos con este nuevo video. Bueno, disculpen porque no había subido video en estos días, pero es que he estado ocupado. Bueno, pero ya está. Vamos. Bueno, entonces vamos a poner videos y voy a ver si me río. Disculpen si están escuchando un montón de cuentas y es que ya es Navidad y así celebran aquí Honduras. Y pues, vamos. Llega mi castigo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, qué amo, amigo. Ay, 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 ay. Ay, te lo quedo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Esto traba 100 segundos aquí. Dios ya es lo único que va a pasar No, 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 no No Está grabando Otra vez no No, no, no No Ay, yo me quiero sufrir Qué asco Dale, dale Bueno ¿Para qué me metí esto? No, 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 no Ya, 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 ya Ya, oh Ay, Dios Y todavía se limpia en mi yaga, Matías Ya Sigamos Ya no sé cómo poner esto Fuaya Es el chile está loco Viví una piña Eso fue a mi voz Cállate Adiós los ojos Qué rayo, es un koalabro Qué rayo Qué rayo, es un koalabro Qué rayo, es un koalabro Qué rayo Qué rayo, es un koalabro Es el per... ¡Ay, Dios! 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 ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No, no La gente hasta que extremo llega Bueno, ya Bueno, espero que les haya gustado este video Y aquí abajo en la descripción les voy a dejar Mis redes sociales para que me sigan Y sí, ahorita voy a enviar unos Y ahora voy a enviar unos saludos que me han pedido Y hasta el próximo video Bueno, y los saludos van para Alina Valenzuela Yasmín La Hermosa Clarisa Moncada Axel Andino Edwin Misael Carlos Galo José Ricardo Motorcito Jared Díaz Jarvin Rodríguez Daniel Osorio Carmen Rodas Paola Parada Caterin Paguaga Y a todo Agro3 Nos vemos hasta el próximo video Chao También un saludo especial para David González Carrillo Carrillo Así Pero todo Todo Lleno Estaba No 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 No